Estoy acá con el representante exclusivo, denme un artista acá, cuénteme cómo se llama el artista y cómo se siente en esta noche. Nos sentimos muy bien, gracias a Dios, con el apoyo que nos está dando la gente en Twitter, en MySpace, toda la página de Weissalofloja.nex. Gracias mi gente por ese apoyo. El talento es urbano, la inspiración del bloque. Estamos inspirados con el corazón, porque en verdad la bachata urbana se trata de inspirarse en la letra, porque eso es lo que vale hoy en día. Bienvenidos a Grita la Nueva York, directamente desde la capital del mundo, New York City. Muchas gracias, me siento muy bien, primero que nada, por compartir con una persona tan bella como usted. Y bueno, por darme la oportunidad de yo poder aquí, a través de su programa, de presentar mi proyecto, que se titula Urbano, la inspiración del bloque. La inspiración del bloque, que es lo que está, ¿verdad? Que ya trata como de que esto que nace, nace del barrio, nace de la humildad, ¿entiendes? Y de verdad venimos con un material bien bueno de bachata, bachata con sentimiento, bachata de amor, bachata de pena, corta vena. Bueno, pero sobre todo que tiene mucho sentimiento y tiene mucho corazón, sí. ¿Verdad? Algo interesante de Urbano que quisiera saber que la gente que no está viendo ahí sepa de ti, como ser humano. Bueno, yo soy una persona que de verdad soy muy dedicado a lo que hago, muy profesional cuando se trata de hacer alguna canción, porque siempre quiero darle lo mejor a mi público y eso es lo que me interesa, que mi público se sienta contento. Si Dios quiere, en dos meses ya sale mi producción, Urbano, la inspiración del bloque, y le prometo que de verdad va a ser un buen tema. Para la contratación el teléfono es 347-681-3977. Este es un privo que viene de mi canción que viene recientemente, se llama Hombre Perfecto. Hombre Perfecto, en la tierra no hay, todos hacemos errores, nos podemos equivocar. Hey, muchas gracias mi gente.